Hola, soy yo, TheBetsGamerMan y un nuevo video de DustyPlanet Una nueva serie, así que vamos para allá Veamos que dice Nano busca geocuateres Yo finalmente traigo ¿Qué doctor? El último limpiar del baño Oh, ¿En serio? Si, esto limpiaron la suciedad y las bacterias Te lo vamos a leer Esta automáticamente come la suciedad del baño ¿Tú estás seguro de que come suciedad? Si, seguro, tal vez Bueno, en realidad Estoy trabajando en ello Ok, mi inglés no es que es el mejor Pero básicamente eso es lo que hice, así que Vamos para allá Ok, estos son básicamente los controles Y este somos nosotros ¿En este juego qué tenemos que hacer? Pues básicamente Lo que tenemos que hacer es Ir comiendo las cosas hasta crecer Así es señores, hasta crecer Lo sé, es asqueroso que se ha Que se ha mostrado para Para limpiar basura Pero hay que Así que vamos comiendo ¿Ya me puedo comer esto? No Ok, ¿Esto qué es? Tiny Deer Particle Por cierto, si no se dan cuenta Donde dice qué es Y toda la cosa Está como en la parte de abajo A la izquierda Ok, ¿Ya me puedo comer esto? Ahí vamos Aunque no estoy Bueno, estoy programado para comer suciedad Así que no sé qué será eso Pero ¿A quién le importa? Sólo comamos Y comamos Y comamos Eh, tú, tú, tú Ven aquí Que tú no me escapas Ufff Bueno, esto solo demuestra que En el mundo hay mucha suciedad Somos Eh, eh, eh Dier Particle Ok He esperado algo mejor Pero Bueno, vamos Eh, quiero limpiar Gracias Y esto Y esto Y esto por aquí Ok No me gusta el color marrón Quiero cambiarlo a verde Ah, genial Aquí estás Ven aquí Ah, es que cada rato Me como cosas marrones sin querer Eh, ahora es que van mucho cosas marrones No Ah, aquí hay otro Ah, y aquí hay otro Ok Ven esa barrieta también de arriba Como a la izquierda Eh Esa barra Eh Vi algo blanco por ahí Pero no siquiera Esa barra indica cuánto estamos creciendo Tenemos que llegar a una altura Eh, eso es A una altura determinada Ok, vamos al segundo nivel Wow, eso es asombroso Oh Me mordió Yo pienso que está dentro de mí Eh Lava tus manos rápido ¿Estás seguro que Debo hacer esto? ¿Qué tal? No sé Eh Es justo un baño limpio No puede comer limpio Yo que hice básicamente que no puede comer nada limpio Oye, oye, oye No te aloques Vente ¿Y aquí? ¿Qué te pasó? Vuelte Oye, no ¿Qué te pasa? Eso es, eso es Eh, bacterias Bacterias No, 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 no Bacterias no Las bacterias hacen Hacen muy bien para el colesterol Ok, comemos bacterias Y nos las llevamos Ven aquí, bacterias Eh Uy, esas cosas blancas se comen las bacterias Así que supongo que me comerán a mí también En este juego lo más grande es lo que te come Y también suele pasar al revés pero en muy raros casos Ok, veamos ¿Y si como esto? Ok, básicamente creo que estoy dentro del tipo y me estoy comiendo su sangre Ahora somos unos vampiros Somos vampiros Geniales Eh, ven aquí Blanca Molecula Está rara Ok, sangre roja Ven aquí Eh, eh Tú no te escapas Tú tampoco Ven, y tú Bacteria Bacteria Lóbulo rojo Lóbulo rojo Ok, aprendamos anatomía Esto es una célula blanca que básicamente limpia tu cuerpo de las bacterias Cosa que somos ahora O no sé lo que decíamos Pero no me gustaría tenerte dentro de mi cuerpo amiguito Es decir ¿Sabes de dónde viniste? ¿Sabes para qué fuiste? Ok Continuemos Oh Nos crecemos más y más y más Bueno, eso es lo que yo estaba pensando El agua lo puede haber destruido Tal vez sea cierto Sí, probablemente Oh bueno, yo puedo criar más Eh, muy bien Nada de qué preocuparnos ¿Vamos al almuerzo? Sí, seguro Genial Eh, ¿y cómo es que termine aquí? Bueno, no importa Solo vayamos comiendo Árboles y todo esto Intuyo que esos insectos me van a comer Así que No, gracias Ok, voy a crecer de roca en roca De roca en roca De roca en roca Uf, esto se Se va a demorar Yo me traería unas papitas Si estás viendo esto Eh, algo No sé Eh, esas cosas se van directo a las hojas Hay que recordar eso Así podemos Podríamos hacer como una draquita Cuando vayamos a crecer Nos la comemos Oh, genial Ya puedo comer cosas más grandes ¿Eso me lo puedo comer? Sí que sí Ok, esto Y esto Eh, genial 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 Pero aún no me puedo comer A la... A la... A las cosas verdes Eso es triste Eh, ni te atrevas a tocarme, eh Y se te ocurra Ok, necesito más piedritas de estas Estas... Estas piedras se me van a caber Oh, oh, sí, 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 sí Com... estamos comiendo afidos No sé qué es eso, pero... Eh, mientras... No sea... No sea nada importante Está bien Afidos Eh... Hojitas Ok, veamos Esta hojita está aquí Entonces eso significa que... Me puedo comer tierra también Esto significa que aquí debo esperar Y que aquí hay otra hoja que está justo aquí Ok Este es el plan, este es el plan, este es el plan Esperamos a que vengan a alimentarse Es como si fuera una trampa Eso es Esto es una trampa Así que... Recuerden Si ven hojas en el camino No vayan a comérselas Porque... Principalmente es una saludable Y segundo... Eh... Uh... Mariquitas Ya me puedo comer mariquitas Genial Ok, sigamos comiendo esto Básicamente no se vayan a comer estas hojas Porque viene este monstruo y se los va... Y los va a comer Ok Es la lección del día Ok Quiero mariquitas Ya me cansé de los afidos ¿Dónde hay mariquitas? Quiero mariquitas Esto es un afido Yo quiero mariquitas Sigue siendo un afido Quiero mariquitas Ok, tierra Ok ¿Qué pasó? ¿Las mariquitas se tomaron un descanso o qué? Bien, ok Entonces viviré de las cosas verdes Ya que... ¿Me puedo comer la hoja? ¿Yo debería poder comerme la hoja? Sí Ok Aquí hay otra hoja Y ya te hiciera el tamaño ¿Eh? ¿No? Ah, mariquita Es mariquita Es mariquita Ok Buen queso Eh... ¿Quieres jugar los dominos? Oh, dominos, sí Espera ¿Estos son los mismos tipos que están en la almuerza? Papá Papá, soy yo He regresado de mi viaje Estoy aquí Hay quesos en tu mesa No eres limpio No eres ordenado Me como los dados Uff Casi me rima, casi me rima Ok Veamos Oye, ¿por qué tienes tantos dados a todo esto? No creo que necesites mucho Además, yo creo que ibas a almorzar No estoy viendo comida en ningún lado Uh, pero sí muchos legos Lego Lego Legolandia Uh, lápices Y dominos También me voy a poner los dominos Genial, genial, genial Genial, genial A ver, ¿ya me puedo comer a las ratas? Esas ratas... Eh, sí, 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 sí Ahora el queso Ahora el queso Es la trampa más... Más cliché de todas Pero... Hay que aprovecharla, ¿no? A ver ¿Tienes más...? Ah, aquí está Debería limpiar esta mesa, en serio Yo me subo... Las... Las ratas se suben... Eh... Debería ser una señal para que... No sé Me espantes a las ratas o algo Ah, no, 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 no Yo creo que... Yo creo que él sabe que estoy aquí Y estoy haciendo su trabajo sucio Me estoy comiendo a las ratas Sí, sí, sí Soy su esclavo Soy un ayudante Soy... Un ayudante Voy a limpiarme esas diabras en adelante De hecho, las ratas son suciedad Y básicamente me trago Para limpiar su suciedad Así que... A comer suciedad Ven aquí Ven aquí tú también Ven aquí A ver... Una por abajo Y otra por arriba Estas ratas atraen bacterias Así que... Ni se atrevan a comérselas No se ha vuelto A ver... Tú vente para acá Y tú también Hay que pensarlo bien Hay que pensarlo bien Hay que pensarlo bien Amigo, ven aquí Que te quiero comer Ok Necesitamos pensar un poco más Si me demoro haciendo esto O sea, miren Estoy dando la vuelta a la tierra Que en este caso sería el queso Estos son extraterrestres que vienen a impedirlo Es como... Intentemos defender la tierra Intentemos defender la tierra Intentemos defender la tierra Tú no te vienes Tú te vienes Tú no vas a la tierra Estamos protegiendo la tierra Este es el medio ambiente Este es el medio ambiente Este es el medio ambiente He perdido No... No... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me puedo comer el queso? Sería como... Como tirar un cerdo en el matadero Haber... Haber esperado tanto Para que después Se coma este queso Es algo triste Pero... Oh, sí... ¿Queso? Comía Ok Hay gatos Me da pena comer gatos Eh... No hacen mucho nada Así que lo voy a dejar aquí Básicamente es la mitad del juego Este... Solo serán dos videos Así que no será mucho Espero que el video les haya gustado Que los hayan entretenido Si les gusta siempre pueden darle like Suscribirse Eh... Y... Adiósaurus Adiós